¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy pero que muy bien y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy estoy muy muy contenta y emocionada porque les traigo un vídeo que estoy casi segura de que les va a gustar mucho y mejor aún les va a servir y les va a ayudar para esta época o temporada de vídeos sangrientos de esta época de vídeos de Halloween en donde ya ustedes saben que siempre estamos haciendo maquillajes ahí muy muy sangrientos y hoy creo que este vídeo les va a servir muchísimo porque les voy a enseñar a hacer sangre falsa o sangre totalmente casera pero no les voy a enseñar una receta, ni dos, ni tres, ni cuatro, les voy a enseñar cinco recetas para que ustedes puedan hacer su propia sangre falsa o sangre artificial y no hay excusa porque si no tienen los ingredientes de la primera o de la segunda o de la tercera o de la cuarta tienen de la quinta así que digamos que hay para todo el mundo porque vamos a utilizar además ingredientes muy muy fáciles de conseguir estoy casi segura de que ya todo el mundo lo tiene en casa o en su cocina porque alguno que otro es comestible pero sí de verdad espero que este vídeo les guste muchísimo, les sirva, les ayude, les entretenga y todo eso que siempre les digo y no me voy a alargar más y vamos a lo que vinimos y vamos a hacer esta sangre falsa sangre artificial para nuestra carita o nuestro cuerpo, lo que quieran Comenzamos con la receta número uno así que vamos a tomar un recipiente y ahí vamos a aplicar o colocar nuestro primer ingrediente que en este caso como ven es la miel, vamos a poner la cantidad deseada dependiendo de la cantidad de sangre que queramos hacer dos, tres cucharadas es opcional, luego como ven vamos a utilizar colorante alimenticio rojo y negro vamos a poner más cantidad del rojo que de negro, como ven del negro solo puse dos o tres gotitas para que le dé un poquito de intensidad luego lo vamos a mezclar todo muy bien y ya estaría lista nuestra primera sangre falsa como ven la consistencia o la textura es un poquito densa y espesa, el color se ve súper intenso, la sangre sin duda se ve súper real vamos ahora con la receta número dos, aquí en un recipiente vamos a poner sirope de fresa como ven el color del sirope ya de por sí es bastante rojo así que aquí el colorante rojo no lo vamos a usar pero sí el colorante alimenticio negro, solamente le voy a poner una gotita porque aquí solo quiero darle un poquito de intensidad y aquí obviamente también la cantidad dependerá de cuánta sangre quieran hacer, le pueden poner más sirope, menos, todo depende de cuánto quieran hacer aquí como ven ya estaría lista la sangre, ya solo queda hacerles la prueba para que vean el resultado no se ve de un color muy intenso como el anterior pero sin duda esto está delicioso, es súper comestible, ideal para los niños vamos ahora con la sangre falsa número tres o la receta número tres mejor dicho aquí en un recipiente vamos a poner sirope de agave, aquí también la cantidad va a depender de cuánta sangre quieran hacer yo puse bastante y aquí por si no tienen colorante negro vamos a utilizar café instantáneo voy a poner una cucharada en un recipiente, luego le voy a poner un poquito de agua para disolver este café porque el café solo no se disuelve en el sirope, ya hice la prueba y no funciona pero así sí funciona muy bien, como ven luego voy añadiendo poquito a poquito el café disuelto en agua para que así el sirope vaya tomando un color un poquito más oscuro, más amarronado por así decirlo pero aquí sí vamos a utilizar el colorante alimenticio rojo obviamente para que tome ese color sangriento así que vamos a ir mezclando, revolviéndolo todo muy bien hasta que todo quede bien integrado como ven así es como queda, esta consistencia es un poquito más líquida por el líquido propio del café que le aplicamos pero también tiene aspecto de sangre, es una sangre obviamente más aguada pero el resultado también se ve muy bien obviamente va a depender de qué tipo de sangre quieran, de qué tipo de maquillaje en sí quieran lucir pero el resultado queda muy bien y muy dulce vamos ahora con la receta número 4 aquí en un recipiente vamos a poner gel fijador para el cabello o gomina aquí la cantidad también va a depender de cuánta sangre quieran hacer a partir de aquí ya las sangres falsas que vamos a hacer no serán comestibles aquí como ven le vuelvo a poner el colorante alimenticio aquí primero el rojo que como ven le pongo mucho pero el negro solo 4 o 5 gotitas para darle un poquito más de intensidad aquí vamos a mezclar todo muy bien, vamos a ir revolviéndolo hasta conseguir un color homogéneo como ven aquí la consistencia de la sangre se ve como de un aspecto de sangre coagulada un poquito más densa y espesa aquí les hago la demostración para que vean esta sangre sin duda queda muy bien el color se ve súper real y súper parecido a sangre real por así decirlo me encantó esta idea pero no es comestible así que tengan cuidado en donde la aplican vamos ahora con la sangre falsa número 5 en este recipiente vamos a poner pegamento escolar pero aquí tienen que tener cuidado que ponga esta indicación en el pegamento que diga no tóxico eso es muy importante si no pone esa descripción no lo utilicen como para para sangre falsa aquí como ven tomo la cola o el pegamento y lo pongo en un recipiente y para darle color claro que sí el colorante alimenticio aquí el colorante rojo ya estaba en sus últimas así que estaba dando todo de sí para que salga del completito del color ya le quedaba muy poquito pero bueno intenté aprovechar al máximo del color negro solamente le puse tres gotitas de nuevo lo vamos a mezclar todo muy bien y como ven esta consistencia se ve más espesa sin duda yo creo que esta es mi sangre favorita de todas las que hemos hecho aquí les voy a ir poniendo una demostración para que vean cómo luce, cómo se ve la consistencia como les digo es mucho más densa y espesa y no chorrea mucho o no se cae mucho por así decirlo sin duda me encantó esta última idea como les digo esta ha sido mi favorita y listo estas han sido las ideas de sangre falsa casera me gustaría muchísimo que si han llegado hasta aquí me dejen este emoji en los comentarios para yo saber que han llegado hasta el final y listo eso ha sido todo por el vídeo de hoy de verdad espero que les haya gustado muchísimo si fue así no olviden que me pueden regalar un super like para yo saber que les gustó y tampoco se vayan sin antes suscribirse a este canal si aún no lo han hecho yo me despido les mando un besazo gigantesco y nos vemos en el próximo vídeo chao chao